Ante un estado que cuenta con dos alertas de género, la falta de garantías de seguridad y los constantes riesgos a los que se enfrentan diariamente las mujeres, no les ha quedado de otra más que aprender a defenderse e implementar estrategias para mantenerse seguras. En los últimos meses, en una tienda de artículos militares que se ubica en la ciudad de Veracruz, ha incrementado la demanda de herramientas de defensa personal, como gas chile y tasers. Viene tanto las muchachas, señoras, hasta los esposos para que sus esposas, sus hijas vienen a preguntar. El gas chile tiene un costo de 150 pesos y el Taser, un dispositivo que puede inmovilizar a una persona con un peso de hasta 100 kilos a través de una descarga eléctrica, en promedio cuesta 350 pesos. Ahora sí te doblan, porque es una descarga eléctrica, no te genera más peligro, pero como te digo, nada más es para que te pueda permitir o nos pueda permitir salir a pedir ayuda. Las mujeres de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río reconocen que ante el panorama de inseguridad, constantemente se sienten en riesgo. Sí, sí, me han pasado la opción de aprender o traer gas pimienta. Ya de hecho le pasó a una de mis puñadas, que la andaban siguiendo. Apenas no tiene muchos días. Aunque orilladas por la situación, algunas mujeres han optado por utilizar estas herramientas. Sin embargo, le piden a las autoridades que no se olviden de garantizar su seguridad. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.